Hoy que estás cumpliendo un año más Con cariño te vengo a felicitar Y que cumplas muchos más, mi amor Que estás cumpliendo años, te vengo a felicitar Rodeado de mis amigos, te venimos a cantar Tus padres comprenderán que es día de tu cumpleaños Te vengo a felicitar Tus padres comprenderán que es día de tu cumpleaños Te vengo a felicitar Quiero que te veas bonita, que irradie tu cuerpo La expresión de un niño Que busca calor de padre, que llene su alma Con tierno cariño Que busca calor de padre, que llene su alma De tierno cariño Que los cumplan feliz, que mi Dios vea por ti Y que sea para mí Que los cumplan feliz, que mi Dios vea por ti Y que sea para mí Para la linda Sara Esther García de Moreno La expresión, el sentimiento, la ternura y el amor La belleza que tú tienes Venimos a decirte todo Y Eliana María Que mi Dios vea por ti, que mi Dios vea por ti Que los cumplan feliz, que mi Dios vea por ti Y que sea para ti, que mi Dios vea por ti Y que sea para mí Que los cumplan feliz, que mi Dios vea por ti Y que sea para mí Y que sea para mí